Los bravos de Juárez y les saludamos con muchísimo gusto, con un partido de fútbol de... ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de la América se enfrenta al Juárez. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Águilas de la América vencerá al Juárez. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos, y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno cracks, arrancamos con la actividad de la jornada número 17, la última jornada antes de entrar al repechaje, y en esta ocasión amigos, el equipo de la América visita al Tijuana. Así es cracks, damos inicio al viernes botanero, y bueno. Este partidazo amigos, entre Juárez y América, se va a disputar el día de hoy, este viernesito, en bastante buen horario, dará inicio a las 9 de la noche, en horario 100% familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas, los dirigidos por el Tan Ortiz, como recordaremos, vienen de disputar el clásico capitalino ante el equipo de Pumas. Bien de jugar ante los Pumas, y bueno, en ese partido amigos, un partido bastante parejo, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, y bueno, el anotador por parte de la América, fue Henry Martin, jugador que actualmente ha demostrado muchos goles y mucho poderío, y bueno, actualmente es el líder del goleo de la Liga MX. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Juárez, los fronterizos, no llegan nada bien a este compromiso, la jornada pasada, visitaron al equipo de Toluca, y bueno, terminaron por dividir puntos, el marcador terminó 1 a 1. En la tabla general, encontramos a las Águilas del América, en la segunda posición de la tabla general, con 31 puntos, mientras que el equipo de Juárez, se encuentra en la posición número 16, con 15 unidades, sin posibilidades de entrar a la repesca. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y el Juárez, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Fox, y por la señal de Fox Premium, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes cracks, no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.